Ejercitos que son potencia en el mundo también integran la formación militar colombiana y acceder a ellos está más cerca que nunca. Yomari Benavides nos cuenta más detalles. ¡Son muy bellas y audaces! El ejército colombiano es uno de los más reconocidos en el mundo. Y la formación de los futuros comandantes del Ejército Nacional ha sido clave en este reconocimiento. No formamos solamente un militar como tal, sino formamos un ser humano con unas grandes disposiciones a servirle al pueblo colombiano. Un semillero de profesionales que se forman año tras año en la Escuela Militar José María Córdoba, una institución de gran reconocimiento a nivel internacional. Me siento orgullosa y agradecida con mi institución por haberme permitido tan grandiosa oportunidad de viajar al exterior y de esta manera capacitarme en diferentes modalidades que tienen los diferentes ejércitos alrededor del mundo. Claro, ejércitos del mundo como los de Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y otros llegan a capacitarse en la Escuela Militar. Y los de Colombia pueden ir a sus países. Cualquiera de nuestros estudiantes de la Escuela Militar puede aplicar a las comisiones. El proceso parte de la carta de invitación que nos llega del país amigo. Países aliados que admiran la infraestructura, el trato, el bienestar y la exigencia militar y académica con la que cuenta esta institución educativa, permitiendo a sus estudiantes abrir puertas para participar en misiones internacionales a futuro. En el país no hay ninguna institución que tenga la capacidad de internacionalización que tiene mi Escuela Militar. Una institución educativa en la que miles de colombianos y extranjeros han escogido como elección de vida.